Y los celulares han sido bloqueados al 100% en los penales Ancón 1 y 2. Esta medida fue verificada por la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello. Los centros penitenciarios de Cañete, Guaral y el Callao también cuentan con este mismo sistema. Le vamos a llamar al premier para que vea que ya está bloqueado. ¿Qué? Al premier Zavala para reportarle que ya está bloqueado al 100%. Red no disponible. Es lo que aparece cuando alguien intenta llamar desde el interior de los penales Ancón 1 y Ancón 2. Fue la propia ministra de Justicia quien comprobó que los bloqueadores de celulares están operativos al 100%. Hemos logrado bloquear tres penales en julio. Este es el cuarto penal. Llegamos a 12 de diciembre y a 33 del 2018. Entre ellos, en lo que termina, queda este año, Castro Castro, Lurigancho y el penal de Trujillo. Hay que reconocer que habían cosas que teníamos que hacer como Estado. Las hemos hecho. Hemos firmado una adenda en la que para nosotros la parte buena es que si el contrato, si no cumplen algún día, un día, en bloquear como corresponde, se resuelve el contrato. Los cuatro operadores de celulares, además del Internet, son bloqueados. Los paneles emiten las señales de interferencia las 24 horas del día y el sistema es monitoreado desde una central que cuenta con un grupo electrógeno en caso falle el sistema eléctrico. El objetivo del contrato con Prisonté es que a diciembre del 2018, en 33 penales se instalen estos bloqueadores, lo que representa el 90% de la población carcelaria. Esto funciona a través de una asociación público-privada, APP, con una empresa peruano-colombiana. Además de Ancon 1 y 2, los bloqueadores celulares funcionan en los penales de Guaral, Chincha, Cañete y Callao. ¿Aló? Buenos días, estábamos llamando del penal de Ancon 2. Cuando entró la llamada, ¿usted recibió alguna información de que era una llamada de penal? El privado pone los bloqueadores, tiene que bloquear al 100% y la contraprestación que él recibe es la exclusividad de que ellos puedan poner en los penales sus teléfonos, para que ellos, los internos, puedan llamar desde los teléfonos. Entonces, ese es el contrato, lo hace autosostenible, está donde invierte, el privado invierte todo, son 10 millones de dólares que invierten 33 penales que tiene que bloquear. Cada interno cuenta con un código intransferible para usar los teléfonos azules, que al llamar al exterior, registrarán su identidad, evitando así extorsiones desde prisión. Se monitorea de manera que no se utilice para utilizar, por ejemplo, centralitas o para... Los penales tienen que ser lugares donde los presos como aquí se resocialicen, no donde los presos adquieran expertise ni organizen delitos. El contrato es por 25 años, la empresa tendrá que adaptarse a tecnologías posteriores a 4G. En paralelo, existen 16 penalidades en curso arbitral por contradicciones en el gobierno pasado.